¡Hey! ¿Qué onda Tim? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de KidVG en donde hablamos principalmente de rumores de Nintendo y esta ocasión no es la excepción, vamos a hablar de un Nintendo Direct que no se han anunciado todavía, pero que se tiene que anunciar hoy hasta la mañana hay un rumor por ahí que dice que va a haber un Nintendo Direct este jueves 11 de abril a ver, ¿pa' qué? Es muy buena pregunta Número 1 y la principal causa por la que nos gustaría que este rumor fuera real es porque pues Ray Influence AME ya no va a trabajar en Nintendo a partir del lunes 15 de abril se queda en su lugar Doug Bowser, el presidente responsable principal de marketing de Nintendo de América ya lo habíamos discutido aquí en el canal hace un par de meses nos pusimos tristes y todo el rollo pero ahorita sería una muy buena manera de despedir a Reggie ¿Sí? Que todos lo veamos en acción una última vez antes de que deje el puesto no es que se vaya a otra empresa o algo, no, simplemente se va a retirar la otra razón es pues que hace dos meses que no hay un Nintendo Direct a ver hubo un Nintendo Direct, tengo las fechas acá el 13 de febrero hubo un Pokémon Direct el 27 de febrero y hubo un Nindies Showcase el 20 de marzo hasta ahí vamos bien entonces si este rumor de que va a haber un Nintendo Direct el 11 de abril resulta cierto estaría a dos meses del último Nintendo Direct que fue el 13 de febrero sin contar Pokémon y Nindies aunque en Nindies se anunció el nuevo celdita todo bonito pero eso es punto y aparte ¿Ok? entonces puede ser también además de que quedaron juegos sin mostrar en junio sale Super Mario Maker 2 y no sabemos ni qué pecs no sabemos qué pecs con Animal Crossing tampoco no hemos visto gameplay del Joker en Smash Bros o sea, Nintendo tiene cosas para anunciar podrían anunciar también de una vez lo que se anunció en el Best Buy Direct que fue este link que hubo masivo de Metro Prime Trilogy Persona... ¿Persona? no, 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 no puede ser no van a anunciar Persona 5S aquí porque eso se lo van a dejar obviamente al dueño del juego que es Atlus el 25 de abril entonces no lo van a anunciar aquí pero le queda Metro Prime Trilogy y le queda también Zelda Link's Awakening entonces material tiene el tiempo dos meses pues va porque también justamente el 11 de abril faltarían dos meses para el E3 el 11 de junio que es la conferencia de Nintendo entonces hay como que se juntan varias cositas para sí suponer que esta semana sería la la adecuada para ser un Nintendo Direct y ya saben que esos güeyes no lo anuncian muy anticipadamente simplemente dicen ah sí estoy programando un video ahorita aquí en los YouTubes y le voy a poner que se publique mañana a las 8 de la noche ahí está ya me fui y se van y ya y lo ponen en un tweet y se acabó es todo el anuncio que necesitan los Nintendo Direct y básicamente eso es lo que va a pasar lo esperemos que pase para decirle adiós a Reggie como se debe darle un último aplauso por sus presentaciones ver un último meme del señor porque cabrón que como hizo memes este güey pero bueno espero que sea verdad más al ratito a lo mejor se confirma si no mañana más tardar ok si no pues ya no hubo se chingó Reggie Tim muchas gracias a todos por ver esta clase de videos gracias a la gente que estuvo el fin de semana apoyándonos en Apex Legends estuvo cabrón pero vamos a ir mejorando poco a poco porque obviamente si nada más juegas en los streams y los streams son una vez cada tres semanas pues está cabrón va a haber stream cada dos semanas de Apex y cada dos semanas de Street Fighter V y ahí nos vamos a cambalachear los domingos entonces quiero mejorar esos dos juegos y en tres semanas va a haber stream de otros juegos hoy por ejemplo voy a intentar terminar Silent Sanctuary por favor acompáñame para Nintendo Switch ya para que se acabe ese juego y seguir con Castlevania Bloodstain el de Nintendo Switch y también seguir después con Hollow Knights o Dead Cells ustedes decidirán el de hoy el stream de hoy es de tu stream cada vez que yo muera o hagan ustedes alguna donación se suscriban o algo voy a hacer flexiones con una mano con los brazos ahora si me despido gracias a todos por ver suscribirse y comentar diviértense ay si llegaron hasta acá cuéntenme que hicieron el fin de semana que jugaron pónganlo en los comentarios yo jugué chingos de Red Dead Redemption mucho de hecho ya lo pasé por fin y también jugué un ratito de Apex y un ratito de Silent Sanctuary y así